hola bienvenidos todos mis suscriptores a mi canal de youtube pintando con dorylo les quiero dar ahorita otra vez un tip para que les pueda ayudar mucho con una explicación sobre la forma en que yo transfiero los diseños como los obtengo y como los voy a transferir a la tela en la que lo voy a pintar una de las formas es esta primero que nada voy a obtener mi diseño consigo como se amplifica el tamaño que yo lo quiero y lo voy a repasar en este material este material se llama peyón hay peyones de diferentes grosores así que vamos a procurar conseguir el más delgado que consigue se pueda de hecho esos que sirven para los cubrebocas también nos van a servir así que lo venden en tiendas de telas ahí pueden ustedes adquirir este tipo de materiales bueno pues ya tengo mi diseño aquí miren yo lo he transferido aquí y ahora lo que yo necesito es que mi diseño quede exactamente en esta posición quiere decir que yo tengo que poner mi lápiz ya le llamo lápiz transfer es un lápiz de dibujo del número 8 b a ver está al revés del número 8 b que quiere decir que tiene mucho más grafito y eso me va a permitir permitir transferir mi diseño pero eso se los voy a enseñar en otro tutorial pero lo que voy a hacer ahorita es mostrarles cómo voy a obtener el diseño cómo puedo ver mi diseño quiere decir que yo lo voy a transferir por el revés si yo volteo se dan cuenta no se nota mucho el diseño pues para no sufrir volteando lo y viendo que es y volteando lo y viendo que es lo que yo puedo aconsejarles es esto vamos a buscar un fondo claro puede ser un fomi blanco de preferencia blanco y ustedes cuando lo ponen abajo miren con qué claridad se ven ahora los diseños así que pueden ustedes utilizar ese fondo blanco y les va a ayudar mucho pueden ver sin tener que estar volteando o cometiendo errores con el diseño porque es muy importante conservar exactamente los trazos del diseño este es un el diseño de un broly yo no conozco mucho eso creo que es un porcent es un personaje de dragón bolseta así que me lo pidió mi nieto para que se lo pintar en una playera ahora vamos a entrar a trabajar con cosas que normalmente no pinto yo pero bueno quiero mucho a mi nieto y se lo voy a obsequiar así que vean ustedes que tiene muchos detalles esto les va a ayudar a ustedes para que puedan ver todos los detalles sin que tengan problemas les voy a dar otro tip en un próximo vídeo en el que si no es con esta opción lo podemos hacer de otra manera ayúdennos por favor comenten compartan manita arriba y nos vemos en otro tutorial bye gracias